Mucho cuidado con las estafas, muy recientemente en México una empresa acaba de estafar a miles de mexicanos de la siguiente forma Esta empresa se hacía llamar TiffLife y la cual era una pirámide que consistía en lo siguiente Tú entrabas contratando un paquete, existían diferentes paquetes, el más básico era de mil pesos, el siguiente era de tres mil, el siguiente era de nueve, veinticinco y sesenta mil pesotes Cada paquete te dejaba una ganancia diaria y tu única función era simple, irle a dar un like a un video de Facebook, un video de Instagram, un video de TikTok o un video de YouTube En sí esto consistía en que tú pagabas un paquete y dependiendo de ese paquete tú ibas a tener ganancias diarias que iban desde cincuenta pesos hasta los tres mil pesos Que en ese caso era el paquete de los sesenta mil y tú entrabas con una inversión y empezabas a tener ganancias diarias Lo padre de esto es que los primeros que lograron entrar a esta empresa la verdad es que le sacaron bastante jugo porque son los que tuvieron una mayor ganancia Empezaron a tener unas ganancias que iban desde los diez hasta los sesenta mil pesos libres Entonces aquí los amolados fueron las personas que entraron hasta el último En sí muchísimas personas que se han visto en todos los grupos han pues reportado lo que sucedió ¿En qué consiste? Bueno esta es una básicamente una pirámide donde el dinero básicamente se jineteaba Tú entrabas con tu inversión y con lo que tú pagabas le pagaban al que tú metías y con el que tú metías el dinero era para pagarle al otro que entraba Básicamente del mismo dinero se iba dando pero pues como sabemos esto no iba a durar siempre porque pues todo llega a su límite Poco a poco se fueron abriendo nuevos canales o nuevas membresías para que la gente fuera invirtiendo más dinero Como se los comenté el más básico era de mil pesos y poco a poco iban abriendo nuevos canales hasta llegar al de sesenta mil pesos Donde al parecer estuvieron solamente un par de semanas y la plataforma cerró El año pasado hubo una empresa prácticamente que hizo lo mismo Es la historia de Infulinks la cual de igual forma estafó a muchísima gente en México Dándole ganancia a los primeros y eso hizo que las personas entraran en confianza Que ver que al mejor amigo ya le empezaba a llegar su pago Entonces esto se empezó a basar en la confianza y que pasó Tiempo después la empresa cerró y se acabó todo Pero aquí como funcionaba Básicamente estas empresas se mueven por líderes que ni siquiera son mexicanos o tal vez sí Y ellos manejan chips o números de otros países Hablamos de Canadá, de Hong Kong, de China Y ellos básicamente tú no les ves la cara o si lo ves en su foto de perfil que es súper fake Son imágenes robadas de otros perfiles de personas de otros países Y tú no les puedes hablar por teléfono, no les puedes enviar notas de audio Porque según ellos no hablan español Entonces el único contacto que hay es con ellos Y son personas que básicamente no son ni de México Entonces en cuanto esto se empieza a ir o estas empresas se empiezan a retirar Ellos son quienes empiezan a pagar sus teléfonos Que bueno, que después de investigar no son teléfonos Básicamente ellos manejan una triangulación por medio de computadoras Entonces ellos están en WhatsApp pero realmente nunca tienen un celular Están conectados de una computadora Es por eso que nunca vas a poder hablar por teléfono con ellos Y en cuanto esta empresa se empieza a ir Ellos empiezan a bueno, a dar de baja esas cuentas fake Y entonces la gente no tiene a nadie a quien recurrir Y aquí digo a nadie porque cuando tú entras O tú conoces el negocio Ellos te dicen que es una empresa que está desde el 2008 Que está desde el 2005 Que está en tal país Que está en China Que está en Estados Unidos Etcétera Y que apenas llegó a tu país Hace unos cuantos añitos Pero tú entras a Google Y no encuentras ninguna pinche información De esta aplicación Ni de esa empresa No encuentras nada Simplemente encuentras videos De que es estafa De que es pirámide Pero pues digo Como te lo comenté Esto maneja O esto se basa en la confianza Porque estás viendo Que a esta persona Que es tu mejor amigo Le están cayendo sus retiros Y como lo comenté Es que si te pagan Pero te pagan En un tiempo muy determinado Entonces esta empresa Tifline México El día de hoy Lunes 25 de octubre Se dio por desaparecida Los líderes empezaron A dar de baja sus cuentas Y ahora si que A quien reclamarle Hay muchas personas Que entraron en conflicto Que hoy Que soy el otro Polar Bayrat Pues esto es Digo Muchos que entraron Conocían el riesgo Y pues ya saben Lo que pasa Hubo gente que si tuvo la suerte Porque es suerte De entrar al principio Sacar una ganancia Pero pues los amulados Son las personas Que entran al último Porque pues Como lo dije Esta empresa Aperturó El rango mayor Que es de 60 mil pesos La cual Estuvo únicamente Dos semanas Y bye Adiós El colmo de los colmos Es que esta misma empresa O bueno Si así se le puede llamar ¿Verdad? Cuentan con tres o cuatro Plataformas Totalmente parecidas Pero con diferentes nombres Este Aquí se las voy a estar mostrando En las imágenes Para que puedan identificarlas Y bueno Ponerlos al corriente Y que tengan cuidado Cuando los inviten Porque realmente Esto es una estafa Es una pirámide Y si puedes ganar Pero pues básicamente Hay más riesgos de perder Entonces cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video No olvides seguirme No olvides seguirme